Mira este hogar, aguarda esperanza, cimientos nuevos, podremos vislumbrar Y esta familia, constelación que estalla, esperará su momento de brillar Más ardiendo han de alumbrar y cambiar de dirección Debemos despertar, son más que solo un don Y yo me aferraba, fue un error, mi gran temor los alejó Aprendo la lección, la magia no es un don, la magia eres tú, solamente tú La magia eres tú, solo tú, solo tú Entonces, vamos a hablar sobre Bruno ¡Es Bruno! Sí, tanto que decir sobre Bruno Voy yo muy bien, me palamento en molestarte y en tu vuelo preocuparte Suda más nerviosa y solo quería ayudarte Te quiero a ti decir que tu hermano está aquí, para ti no te vas a llover a llevar ¡No me voy! Fue mi sospecha siempre, bro Quiero disculparme tanto lo esperé ¡Hey! Hace tan feliz de verte bien Pero, abrázanos ya Pero hoy vamos a disfrutar Ya no importa, podremos nuestro camino hacer No sabía, no se fue, a diario lo escuché ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Es que? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El pueblo viene para acá! ¡Hey! Hay solución, hay solución La luna ya llegó El mundo ya llegó El mundo y somos muchos Juntaremos juntos con pasión Equipo de ensenio hay aquí que vivo Y más suelo llorar Y yo igual Un par de maldorio es emocionante Yo me resto el infertilizante ¡Así! Espiga, por tanto, haz alepar Al cielo, alcanzando al sol ¡Aquí cuando te alumbra! Y gradian su calor Los tiempos cambiarán ¿Qué notaste cuando creció? Salió a su mamá ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey, Mariano! ¿Qué traes tú? ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo un amor por ofrecer ¡Oh, oh, 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 oh! Sabes, mi prima es como tú ¿Has visto a Dolores? ¡Oh, oh, 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 oh! Y estoy informada, bye! Te gusta hablar Proteges a tu madre Y orgullosa está De noche antes de dormir Tú pues ya sueles escribir Y aprovecho el momento Por si quisieras pensar en mí Dolores, te veo Yo te escucho Solo tú, solo tú Nos casamos ¡Branqui! Solo tú, solo tú Te puedo evocar Tan lleno de esperanza No es perfecto Nadie lo oye Es cierto Por terminar Miremos si algo falta ¿Qué? Falta un ser rojo Y estar aquí por ti Valiente resplandor Podemos ver en ti Y escucha tu interior Tú eres nuestro don Cree en ti Ábrelos ya Ábrelos vos ¿Qué es lo que ves? Me veo a... Mí Solo a mí 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 Gracias por ver el video